¿Cómo abordar dinámicas educativas de quienes viven la paz, es decir, los niños, que realmente son niños que están viviendo la paz, y quienes se educaron durante la guerra, que somos la mayoría de los adultos, para evitar los discursos de odio, resentimiento o venganza? Mira, yo creo que esa pregunta se podría llevar un poco para responderla a un sitio donde estamos más familiarizados, que es el, si quieres, el comportamiento ambiental, ¿sí? Digamos, ¿cómo dialoga hoy unas generaciones que son deportistas, que son vegetarianas, que son animalistas, que nos hacen ver a los de edad como unos trogloditas, ¿no? Yo tengo una foto de mi mamá celebrando mi nacimiento, fumando su cigarrillo después del parto, en la clínica, ¿no? Porque le dijo mi papá, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo te sientes? Y dijo, dame, por favor, un cigarrillo, esto ha sido terrible. Esa imagen es absolutamente perversa para una persona contemporánea, ¿cierto? De cómo esta gente hacía eso. Yo creo que algo así está empezando a pasar con la paz, solo que nosotros no lo percibimos, ¿sí? Y es que las prácticas sí van cambiando. Bueno, decía Rosaludia ahorita, temas como la diversidad sexual, ¿sí? Sí, eso. Nosotros somos hijos de los chistes de homosexuales y de transexuales, ¿sí? Hoy en día eso ya la cultura no lo admite por fortuna. Una cultura que ha cambiado profundamente. Hoy ya hacer un chiste sobre mujeres o sobre hombres o su condición de género sexual es una cosa inadmisible, ¿sí? Y que le pertenece a los viejos, ya son los viejos los que echan un chiste de eso y todo el mundo en las reuniones como, ¡uy, sí, qué gracioso! Este señor está por fuera de la etiqueta por completo. Vuelvo entonces a insistir, yo creo que vamos a confrontar, y esto lo decía Gabriel Izquierdo, fundador de la red, tal vez el sitio donde se va a manifestar un cambio a la paz es un cambio en la estética. La estética. ¿Qué es lo que nos parece bello? ¿Qué es lo que nos parece feo? ¿Qué es lo que ya nosotros, con lo que ya no podemos convivir? Y ese proceso es el proceso profundo de educación, ¿cierto? Yo creo que en unos años, cuando revisitemos las ideologías de la Guerra Fría, el mundo dividido en izquierdas y derechas, comunistas que se matan contra fascistas, movimientos armados en uno y otro lado, todo eso es muy raro. Como vemos nosotros, hoy cuando nos cuentan que los abuelos se mataban porque eran liberales y conservadores, y hoy uno se pregunta, ¿y esa gente se mataba por eso? No lo puedo creer. Yo creo que en muy poco tiempo nos van a decir lo mismo. Entonces, sí estamos, sí creo que vamos a presenciar unos cambios generacionales fuertes y van a ser también objeto de choques, de choques fuertes entre generaciones, ¿sí? Y que vienen hablando de otras cosas, yo lo veo en mis estudiantes. Claro, uno entra, cuando uno pasa la vida como profesor, va viendo cómo se va distanciando de las generaciones, ¿no? Yo cuando entré a la universidad, mis alumnos estaban relativamente cercanos a mí, hoy están ya muy lejos, muy lejos, hablamos de cosas muy diferentes, muchos chistes que he hecho ya nadie los entiende, hablo de programas de televisión que nadie vio y cosas de esas. Bueno, siento como me voy envejeciendo como profesor, pero sí, una de las cosas que veo es como su condición ética, y esto tiene todo que ver con lo que dices de la paz, una cosa que empieza a aparecer, por ejemplo, la diseminación de los viajes entre sectores cada vez más amplios de la sociedad. Entonces, mis estudiantes, estos millennials que lo enloquecen a uno, porque las vacaciones se van a Nueva Zelanda con 200 dólares, si allá se quedan siete meses, porque consiguieron algo en qué trabajar, y se devolvieron con una escala en la China, y ahora están pensando qué van a hacer, y no saben si ser cocineros o abogados. Esas discusiones son fantásticas. Le muestran a uno gente que tiene unas opciones que a nosotros no nos cabían en la cabeza, y yo creo que una de las opciones que le va a caber en la cabeza a las nuevas generaciones, y que a nosotros no, es la de la paz. Y esa va a ser muy nueva, y nos va a dividir. Alberto. Sí, efectivamente, eso es las experiencias, los viajes, desde la Fundación Novo Paz trabajamos un poco eso, y vemos un programa que estamos asesorando, que se llama Manos a la Paz, que es entrar a universitarios jóvenes a que vean esas otras realidades del país, en otras regiones donde ha habido el conflicto armado, y entrar con sus pares, jóvenes universitarios de ciudades, que se van a estas regiones apartadas, que bueno, están identificados 170 municipios en Colombia, cómo ese impacto les produce. A ellos hoy en día es pasar una reunión con el PNUD de Naciones Unidas, que nos comentaban esa transformación que le produce a los jóvenes ir a ver esas otras realidades. Por eso estamos nosotros montando también otra actividad, por ejemplo, mandar jóvenes desde Bogotá a Montes de María, y vamos a traer jóvenes de Montes de María a Bogotá para que vean que esa realidad, así como lo decía Roberto, traer a otros países. Esos son esquemas que las nuevas generaciones requieren, y hay que ser creativos en los programas de educación de cómo hacer, y en este momento pues hay muchas alternativas, metodologías, formas, pero creo que una fundamental es cómo interrelacionar nuevos grupos con personas diferentes y realmente que se conozcan más así y se acepten las diferencias. Y ese es un hecho fundamental en el momento que llegue al país, cómo somos tan diversos, un país tan diferente culturalmente, y obviamente tenemos una riqueza increíble culturalmente en las diferentes regiones de nuestro país, pero hay que acercarlos y propiciar otros encuentros para realmente que entendamos qué significa ese proceso de paz y ponerse en los zapatos de otros. cuando yo digo, por ejemplo, en el Congreso de la República, que he tenido yo como secretario de la Comisión de Paz durante muchos años, uno va y le dice a algunos funcionarios que el año entrante, en julio del año entrante, se van a sentar aquí unos que han de las FARC, las reacciones tremendamente se asustan, o que en un consejo municipal de un municipio, es posible que llegue uno del partido de las FARC, se asustan, y personas que supuestamente están trabajando en temas de paz, pero el momento de que sea concreto es que aquí al lado mío va a haber un colega concejal que pronto viene del partido, que el nuevo partido ya lo ven de otra forma, y ese es un gran reto que se va a decir, una cosa son las palabras, otra cosa son los hechos, y tenemos que ir amoldando ese aspecto para la vida práctica y transformar y hacer los cambios que se vienen, y eso hay que culturizar mucho a muchos sectores de la sociedad. Yo creo que esa pregunta que tú haces, Douglas, es muy importante, desde el punto de vista pedagógico la voy a intentar contestar, y es que, ¿cómo hablar en un aula de clase con los niños acerca de la violencia, el conflicto y la paz, y cómo seguir hablando de lo mismo en el aula de clase de la universidad, en el pregrado y en el postgrado? Y ahí yo creo que Colombia tiene unas experiencias muy, muy importantes por la complejidad de la violencia y del conflicto que hemos vivido, y esa pedagogía tiene que no posponer, tiene que retomar el reto que en el 2007 se impuso en Colombia con el Plan Nacional de Educación y Derechos Humanos, que, digamos, promovió la política de la educación en derechos humanos, pero que realmente no ha sido una realidad sustantiva en los proyectos educativos, tanto de la básica y media como de las universidades. No tenemos una cultura de derechos humanos, y vuelvo e insisto que es la columna vertebral para trabajar la cultura de paz, lo mismo que la justicia. Entonces, yo sí creo que una pedagogía de la paz necesita tres ejes de trabajo, articulables, complementarios, pero diferenciados, y retomo un poco la propuesta de Garton que me sigue pareciendo muy útil, cuando uno dice, bueno, ¿cuáles son los ejes temáticos para trabajar una educación para la paz? No de paz, porque hay una diferencia de hablar entre educación de paz y una educación para la paz. Una educación de paz se centra en reconocer los hechos, lo que pasó, quiénes fueron los responsables, qué medidas políticas se tomaron, cuáles fueron las consecuencias, pero es un conocimiento completamente conceptual, descriptivo, pero una educación para la paz lo que busca es generar un pensamiento crítico en el aprendiz, que somos todos nosotros, acerca de por qué el conflicto, por qué la violencia y por qué la necesidad de la paz. Y cuando eso sucede, entonces necesitamos ampliar el diálogo intergeneracional para la paz. No solamente el diálogo entre gobierno y guerrilla, o entre sociedad, gobierno y guerrilla, sino un diálogo intergeneracional para la paz, que retome, ¿por qué la injusticia social? ¿Por qué en Colombia el problema de tierras ha estado en el eje del problema del conflicto armado? ¿Por qué las políticas públicas relacionadas con la distribución y la forma de explotación de la tierra son centrales en la formación político-ciudadana desde los niños? ¿Cómo construir una conciencia en torno a la justicia social? Problema de la paz estructural. ¿Cómo construir una conciencia social en torno a la paz cultural? ¿Cómo aprender a convivir y a resolver los conflictos de manera democrática y participativa? ¿Cómo fortalecer las instituciones públicas y cómo desarrollar una sensibilidad moral y política en torno a la paz? Pero también, ¿cómo educar para la paz directa? Porque todo lo que ha hecho el gobierno en este momento, llevado por los acuerdos, ha estado centrado en la paz directa. En cómo tratar a las víctimas, la reparación, en construir la verdad, en desarrollar la justicia transicional, en trabajar el tejido social que queda después de la confrontación armada y la necesidad de nuevos diálogos con nuevos grupos armados. Pero realmente, eso también implica una educación a toda la sociedad civil de cómo acoger, por ejemplo, al desvinculado del conflicto armado, al desmovilizado. ¿Cómo reconocerle que es un ciudadano igual que todos nosotros y que tiene derecho a no ser discriminado y a una nueva oportunidad de construcción política en lo público? La pedagogía de la memoria. O sea, si vamos a hablar de cuáles son las pedagogías más específicas, la pedagogía de la memoria, la pedagogía de la resiliencia, la pedagogía del trabajo con las víctimas, la pedagogía de la tierra, son centrales en todo ese diálogo intercultural. Y en ellos nos encontramos las diferentes generaciones, independientemente de las experiencias que hayamos vivido. Yo escucho a Roberto y, bueno, él comparte una experiencia personal de cómo en ciertos grupos se le decía al chico, no participe porque si no se pone en riesgo. En otros grupos sociales es participe porque si no hay participación, no hay transformación, no hay emancipación. Entonces, ¿cuál sería el punto medio? Hacer, desarrollar una cultura política democrática, pero no una cultura política polarizante, no una cultura política democrática que solamente dé el uso de la fuerza como la mejor vía de la transformación social, sino lograr una cultura política participativa, comprometida. Pero algo, retomo nuevamente cosas que nos dejó el Papa, porque han estado siempre en los debates de la educación política, y es cómo participar democráticamente sin destruir, porque hay un derecho a la resistencia, y cómo participar políticamente sin exponerse, cómo participar sin miedo, sin miedo, pero también cómo exigir garantías reales a la participación política. Porque uno puede lograr conciencia crítica, puede lograr grupos que quieren participar políticamente, pero si las instituciones que brindan seguridad, en el Estado, no garantizan la participación abierta y pluralista, pues realmente el tema sigue siendo centrado y manejado desde el miedo, desde el miedo, y eso es lo que tenemos que romper, y con la pedagogía de la memoria, tiene que cambiar la educación de la historia y de la geografía en este país. O sea, ya no puede ser el recuento de cuándo nació Bolívar, ni cuándo nació Santander, sino cuándo empezó el conflicto armado por la tierra en Colombia y por qué, y quiénes son los responsables de qué papel ha tenido el gobierno, qué han tenido la fuerza pública, qué papel han tenido las instituciones, qué papel han tenido las universidades. Y ese diálogo abierto y crítico, yo creo que es lo que nos permite unir a todas las generaciones en torno a la paz. Entrando en la recta final de nuestro programa, voy a hacer una serie de preguntas para que respondamos corto, para que podamos darle más amplitud a las preguntas. Entonces, la primera es, ¿realmente qué tanto sirve la Cátedra para la Paz, que es obligatoria en colegios y universidades para generar conciencia de paz? ¿O únicamente nos quedamos en el mero saludo a la bandera? ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen a ese respecto? Alberto. Bueno, comencemos. Es una figura nueva, creo que no lleva implementado más de dos años tal vez, tres años, y entonces hacer una evaluación a hoy sería un poco ligero, pero creo que el espíritu de eso es muy buena, es excelente, tanto que fue por ley, fue muy discutida del Congreso de la República, y ahí está comenzando a funcionar, pero bueno, ¿cuáles son los criterios de evaluación si está funcionando o no? Pero en principio me parece muy buena iniciativa, y el reto, como lo he mencionado, es las cosas empiezan a ver al mediano y largo plazo, sin embargo hay un componente importante, que hace un momento lo dije, era estos profesores, cómo se está implementando la Cátedra de la Paz, realmente en los colegios. Lo están habiendo simplemente con una obligación del gobierno, en los pensum académicos de los colegios, realmente los colegios están preparados para eso, he escuchado muchas críticas, que ni los colegios lo están metiendo como un elemento más, ni siquiera los profesores de pronto están capacitados para transmitir el espíritu y el fondo que quiere este proceso, entonces pienso que estamos en un proceso de evaluación, toca hacerle un seguimiento, pienso que desde el Ministerio de Educación Nacional, estar pendientes, cómo se está realmente implementando, pero el espíritu me parece muy bueno. En la ciencia jurídica, en el derecho, decimos que cuando, que una ley no se le niega a nadie, yo siento que ese comodín, que en el derecho es la ley, creo que es el comodín en la educación con las cátedras, cuando salió la cátedra, la cátedra es una idea interesante, buena, pero dos cosas pueden ilustrar la posición de la cátedra, creo que hay 43 cátedras obligatorias en la legislación colombiana, la cifra me la da alguna colega de educación, pero y las cifras siguen en aumento, creo que es entre 43 y 60 leyes que establecen cátedras obligatorias en los colegios y las universidades, incluyendo por ejemplo, una cátedra obligatoria sobre ganado a cuno criollo, y ahí para abajo pueden imaginarse, entonces digamos se le pierde el respeto a lo que es una cátedra, no porque la cátedra sea mala idea, es magnífica, el problema es que lo que lo sentimos siempre, es una medida insuficiente sola, es una medida que tiene que integrarse en el sistema de una manera más clara, y requiere además una respuesta más fuerte sobre cómo se integra la paz al sistema educativo, circunscribir eso a una cátedra, es minimizar la capacidad de transformación que tiene el sistema educativo, aún con unos desarrollos que me han parecido, por pequeños que sean interesantísimos en educación básica y media, nosotros en la red de universidades hacemos el seguimiento de esas iniciativas en las universidades y que son muchísimo menores que en los colegios, y allí hasta ahora se está experimentando, pero dos, digamos, bienvenidas las cátedras, pero problemático, que una universidad sienta o un colegio sienta que con una cátedra de paz le hace un chulito al tema de la construcción de paz en esas instituciones, lo cual no es cierto, necesita ser una cosa muchísimo más amplia, mucho más compleja, mucho más integral, pero por el otro lado, siendo justos, la cátedra es una oportunidad muy interesante para proponer el tema en los ambientes educativos. Yo voy a ser el símil de la escuela como un microcosmos de la sociedad, que todo lo que se vive en la escuela se vive en la sociedad, y digamos que en el contexto educativo de la escuela todo es formativo, todo lo que acontece en el aula, en el recreo, en el momento de que se entra a la escuela o que se sale de ella, forma al ser humano, forma el pensamiento, forma la sensibilidad y forma el comportamiento ciudadano. Entonces, el trabajo de pensar en la cátedra, en los términos que estamos analizando acá, implica pensar que hay muchos elementos para formar al ciudadano que no solamente están en el aula de clase, y que en la escuela se necesita formar a través de los dispositivos que regulan y construyen un etos de convivencia. Y en ese etos de convivencia y de regulación de la convivencia, cuando se habla en la escuela de gobierno escolar, manual de convivencia, construcción de normas, castigo y sanción, todo eso tiene que ver con la paz. Es decir, la paz no puede reducirse a un contenido, un contenido formativo en el aula que es importante, pero que tiene que estar atravesado y complementado con otros elementos transversales que tienen que ver con la forma en como nos relacionamos, convivimos, cumplimos normas, respetamos acuerdos y participamos en la construcción de las decisiones de gobierno escolar. Esto es supremamente importante porque ahí en medio de eso también está la cultura del manejo del conflicto. Por ejemplo, cuando uno mira en la escuela el tema de la violencia escolar, pues la violencia escolar viene de diferentes ángulos y confluye en la escuela, la violencia intrafamiliar, cómo afecta la violencia social, cultural a la escuela, cómo afecta el conflicto armado a la escuela y cómo dentro de la escuela se desarrollan unas situaciones particulares de conflicto escolar que tienen que ver con el matoneo, con el bullying, con todos esos elementos que suceden en la escuela. Entonces, la idea es cómo lograr que hablar de educación de paz que está por encima de hablar de cátedra. O sea, la cátedra es un lineamiento de educación para la paz que garantiza que hayan contenidos, que se ha gradualizado, que se va a trabajar aquí, que quién lo va a trabajar, que el de ciencias sociales o el de filosofía o el de derecho, cómo le aporta la reflexión de la cátedra de la paz. Eso es importante. Pero cómo aporta la educación para la paz aprender a manejar los conflictos, tener mediadores para resolver conflictos en la escuela, tener espacios para el debate público acerca de si esta norma nos parece justa o no, o es constitucional o no, frente a lo que ha dicho, por ejemplo, los derechos humanos o la jurisprudencia. Creo que hablar de la cátedra de la paz pasa por todos esos lugares para que no se reduzca a un contenido, para que no se reduzca a que solamente un profesor de una área en particular la hace. Por ejemplo, en la escuela se debate si el que debe hacer educación en la cátedra es el de ciencias sociales y el de filosofía generalmente son los que terminan, o los de literatura, que empiezan también a problematizar el tema de la violencia y del conflicto. Pero, por ejemplo, le preguntan a un profesor de matemáticas usted tiene que ver con la paz, o a un profesor de educación física usted tiene que ver con la paz. Y creo que el tema no es solamente un contenido a desarrollar en un aula, que es muy importante de darle toda la didáctica que se requiere, sino volverlo una cultura. El reto de la cátedra es cómo contribuye a la construcción de una cultura de paz, pero también a la construcción de un proyecto educativo en torno a la paz. Y ese es el proyecto educativo que también necesita la sociedad civil. La sociedad civil también necesita un proyecto de educación para la paz que retome todos esos elementos y que sepa combinar reflexión, experiencia, memoria, análisis de contexto con contenidos específicos de la paz para poder transformar imaginarios y prácticas. Las tres últimas preguntas que vamos a cerrar en este proceso. Suavemente. Con las respuestas cortas. La primera de ellas es cómo relacionar estas dos categorías que ahora con la paz ya son mucho más evidentes. Uno es educación. ¿Cómo relacionaríamos la educación para la paz y la corrupción que estamos viendo ahora? Bien. Ese es un tema bastante... Nosotros lo hemos discutido mucho en los contextos universitarios. Sí, el significado de la corrupción porque eso tiene un hondo contenido ético, ¿cierto? Lo cual es decir el lugar común. Pero que sea un hondo contenido ético no nos puede llevar al tema de que la universidad o el sistema educativo solo tiene que enseñar a ser bueno y no malo. ¿Sí? Porque, pues, digamos, todos sabemos que la corrupción es mala. Se quedó el problema. Pero el problema es mucho más complejo. Mucho más complejo. Porque, por ejemplo, pongo un ejemplo que a mí me ha impresionado mucho. La corrupción más gruesa porque es donde están los recursos más grandes, por ejemplo, del Estado. ¿Sí? Está en las ingenierías. El ejercicio de la ingeniería civil o la ingeniería eléctrica. La gente que tiene a cargo los grandes proyectos de infraestructura. ¿Sí? Uno. Dos. Está visualizadísimo, tremendo, la corrupción pública. ¿Sí? Pero, digamos, el punto de arranque de la corrupción normalmente es el escenario privado. Entonces, digamos, la corrupción, con eso quiero decir, está en los lugares más desapercibidos. Y mientras nosotros estamos discutiendo es que simplemente los corruptos están todos concentrados en el gobierno o en el Congreso, lo decía esto Alberto hace un rato. ¿Sí? Hay una cantidad de sitios de corrupción que pasan desapercibidos donde no es que la gente solo sea buena o mala, sino las condiciones en que esos sitios se desarrollen. Con esto termino. Alguna vez tenía un amigo deportista de alto rendimiento y él decía lo grave del doping no es que si tú decías usar o no doping, sino que es que si uno en la competencia usa doping, los otros tienen que utilizarlo para poder ser competitivos. Entonces, eso nos jala a todos a terminar usando doping para poder competir. Y eso es lo propio, creo, que pasa en el escenario de corrupción, que son las condiciones en que estructuralmente la corrupción se establece. Y ahí empiezan, entonces, discusiones más grises de los que uno creería. Y allí, esa frase que es tan motivo de burla del expresidente Turbay de llevar la corrupción a sus justas proporciones empieza a tener mucho sentido. Y es que cosas que pueden o no ser corruptas tienen que discutirse. Con eso, todo está preámbulo. Lo que quiero decir es que la corrupción va más allá de denunciados morales de qué es lo que está bien y lo que está mal. Y la corrupción tiene que estudiarse. Si la tenemos, es que comprender cuáles son las estructuras que llevan a eso. Porque en últimas también uno podría decir que la corrupción es que la gente sí se creyó el capitalismo. O sea, todo tiene precio y todo se puede llevar al mercado. Yo puedo comprarlo todo. Y entonces, pues póngamele precio y yo lo compro. Odebrecht instala una oficina en Miami con mil millones de dólares y compra a todos los gobiernos de América Latina. Todos. con sus presidentes, sus congresos y sus judiciales. Eso es que, entonces uno dice es que ellos son buenos o malos o ellos entendieron el planteamiento más profundo del mercado y es que todo sí se podía comprar. Entonces, creo que en corrupción hay una íntima relación con la que podemos investigar y con lo que podemos saber. Y las universidades tenemos muchísimo que decir al respecto. Pero no sólo en aquello de ser malo o bueno, sino cuáles son las dinámicas que llevan a esa compleja telaraña que hoy tenemos por corrupción, cómo las profesiones, cómo los profesionales y las estructuras llevan a eso y de ahí empezar a entender cómo nos vamos a salir, cómo vamos a hacer cuestiones públicas, cómo vamos a poder sacar ciertas zonas de lo corrupto, cómo vamos a poder sacar ciertos valores o ciertas cuestiones que tenemos por no comprables. Y eso es bien revolucionario de alguna manera. Si volvemos a los lugares en que hay cosas que no se compran y no se venden, eso es bien difícil de hablarlo hoy en día. Entonces creo que hay mucho que investigar y mucho que saber de corrupción más allá de simplemente decir seamos buenos y no malos. Yo creo que el tema de corrupción es la punta del iceberg de una sociedad que no ha construido en el centro de sus preocupaciones un compromiso con lo público y es digamos como la cultura imperante en el desarrollo de los modelos capitalistas. Han logrado que el ser humano pierda el vínculo con el otro, pierda el vínculo con lo público, pierda el compromiso con el bien común. Es decir, es una crisis de la ética y es una crisis de la ética porque hoy en día por ejemplo en un país como Colombia tan conservador, en un país como Colombia que durante mucho tiempo fue consagrado al sagrado corazón de Jesús y no porque eso sea malo ni bueno, sino porque centró la educación ética en la ética religiosa y realmente cuando aparece la constitución política del 91 se planteó un gran derrotero para la educación pública y era cómo lograr una educación de una ética cívica, de una ética pluralista, cómo lograr unos acuerdos mínimos entre las diferentes conciencias religiosas y de los diferentes grupos en torno a unos mínimos que es la ética civilista, que es la ética del acuerdo, que es la ética del ponernos todos de acuerdo cómo vivir la justicia, la libertad, la solidaridad, la honestidad, el diálogo. Entonces, ¿quién hace educación ética? Entonces, todo el discurso religioso está centrado en una ética religiosa y en algunos puntos de ella se encuentra con una ética cívica, pero en otros se condenan mutuamente. ¿Quién hace una educación ética real en las escuelas y en las universidades? ¿Por qué no? Porque lleguen a la universidad el proyecto de formación ética ha culminado en la básica y media. Entonces, lo que vemos es un gran déficit de debate ético, porque como decía Roberto, el problema no es plantear qué está bien o qué está mal, qué es lo bueno y qué es lo malo, sino qué es lo justo y qué es lo correcto, que es la educación, el fin de la educación ética. ¿Qué es lo que realmente termina siendo justo? Lo que termina siendo legitimado mediante acuerdos y pactos de convivencia que unos están centrados en los derechos humanos, pero también en una ética viva en que las personas se reúnan para decir cómo entendemos la honestidad, cómo la estamos viviendo, cómo nos comprometemos para ser honestos, porque fíjense los estudios que se han hecho en Colombia y en Latinoamérica, pero sobre todo en Colombia, que los ha trabajado muchísimo, por ejemplo, Antanas Mocos, que los ha trabajado García Villegas en términos de cumplir para convivir y en términos de la cultura del incumplimiento, ¿sí? Porque la sociedad colombiana vive de una manera tan fuerte el incumplimiento de la norma, no porque la norma per se sea justa o no, sino porque somos tan proclives a transgredir todas las reglas, todas las normas, ¿por qué vivimos tan inmersos en la cultura de lo ilegal y de una doble moral? ¿Por qué? Porque los discursos morales los necesitamos tanto y nos invitan, pero son aprovechados y utilizados para dogmatizar el pensamiento. El reto que tenemos con la corrupción es que tenemos que desestructurar esa cultura individualista que le ha vendido al ser humano el proyecto de felicidad en torno al poder, a la acumulación al parecer y al que ser admirado por ser el que más posee, el que más tiene y el que más representa y no a esa cultura del proyecto de comunidad sin perder la individualidad y la libertad porque es una conquista muy importante de la modernidad, pero cómo realmente pensar en el otro y en lo otro y cómo sentirnos parte de la construcción de lo público porque parte del proyecto individual es importante pero hoy en día y cada vez más estamos viendo que el ser humano que construyó el individualismo va a tener menos capacidad de vivir y sobrevivir en una sociedad tan cierta y tan contingente como la que empezamos a vivir en el mundo con el tema del cambio climático, con el tema del fundamentalismo creciente, con el tema del terrorismo, con el tema de las migraciones si no aprendemos a vivir en común, si no aprendemos a respetar los bienes públicos y a pensar que un proyecto de felicidad también está asociado al bien común, el cambio es muy difícil porque es todo lo que suplantó la ética del consumo. Sí, evidentemente esto es parecido a lo que venimos hablando de la paz, la cultura de la paz, pero ¿quién enseña todos esos conceptos de entender al otro cuando ha habido conflictos históricos en nuestro país? Decía el Papa en estos días que el diablo entra por el bolsillo, entonces cuando ese sistema económico está en función de que el éxito, la felicidad que hablaba Rosaludí es lo fundamental y la mayoría de la sociedad piensa que entre más dinero y todo se compra, hace parte desde el nacimiento de los diferentes ámbitos que tiene el niño, el joven y el adulto que se va a replicar, cuando está ya elaborando como que todo es el dinero, no hay una identidad en el sentido de trabajar con una sociedad, el bien común, ese principio, lo público, eso no es claro, hace un momento decíamos, ah bueno, cuando yo voy a participar en un tema electoral y es que los políticos son los corruptos, yo también digo, pero lo decía Roberto, pero también es algo que se hace con el sector privado, entonces yo cada ocho días recibo entre 100 y 150 jóvenes y niños en el Congreso de la República y uno les pregunta ¿qué es esto? entonces pareciera que lo público y el Congreso de la República es una de las instituciones más desprestigadas, no solamente en Colombia sino en otros países, aquí un poco más, pero entonces ¿de dónde viene? ¿quién elige a estas personas? en primer lugar la falta de preparación del ciudadano en temas de democracia pues es la indiferencia de participar porque eso es lo pero uno habla con los de los sector privado o empresas de ingeniería y se creen que son totalmente éticos, ¿no? pero vayamos sus dirigentes, sus grandes empresarios que hacen por debajo de la mesa para ganarse en grandes contratos con los políticos, ¿sí? si entramos a ese debate ¿quién es primero lo público o lo privado? entonces hay una falta de ética en estos temas y en estos días obviamente con la venida del Papa pienso que nos dejó muchas enseñanzas de esos valores y principios el sistema educativo falla muchísimo en ese sentido vemos como hay un debate complejo cuando hablan la universidad pública y la universidad privada ¿sí? ¿quién hizo qué? entonces ¿quiénes son los grandes dirigentes empresarios y de qué universidades están saliendo? entonces pienso que hay un gran fallo integral desde el niño de su formación hasta el profesional que estamos sacando en las diferentes disciplinas de tener pero insisto es algo integral que va desde la familia hasta ahí tenemos que ser conscientes y estamos tocando fondo pues alguna parte que o se está haciendo más visible tanto que es parte de la campaña electoral la corrupción que como ya no le echamos la culpa a las FARC de todos los males de este país pues obviamente pasamos a otro gran tema que es la corrupción y se está convierto en caballito de batalla para las próximas elecciones del año entrante cuando viene alguien un aspirante a una corporación pública de un pueblo o del Congreso de la República el ciudadano es el primero que le dice sobre todo en los territorios y hace un momento lo comentábamos son los primeros que le van a le exigen al aspirante cuánto me va a pagar por el voto y eso tiene una profundidad no sabe lo que significa eso entonces y eso es lo que en un 60% del país ocurre que es la clientela política pero mucho de eso tiene que ver con el ciudadano como están corrompiendo o es una cosa mutua porque no hay esa conciencia de qué significa lo público a quién estoy eligiendo para que me representen las corporaciones públicas y desde ahí que comienza la corrupción con esos pequeños detalles desde la casa hasta tener la capacidad y el compromiso y la responsabilidad de la ciudadanía de ejercer con nuestro voto para elegir los políticos que se expone que es buscar el bienestar de la sociedad el Papa también decía que si una persona tiene en sus fines ser empresario y hacer dinero mejor nunca piense en hacer política pero sabemos que eso es lo contrario que eso es lo contrario lo técnico que eso es lo contrario lo que vogués